Si por casualidad duermes Y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío mañanero Besa tiernamente tu mejilla Y el aroma del café te hace cosquillas Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes Y sueñas que te enamoran las olas Y hay un cielo azul en conmura con la luna Para hacerte prisionero No lo digas porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar El orgullo que siento De ser puertorriqueño Que mi pensamiento No importa a dónde voy Se puga hacia la islita No importa a dónde voy A la tierra bendita Mi pensamiento Fuera Si por casualidad Duermo Y notas Que una lágrima me brota Seguramente es Que yo sueño Que camino por las calles De mi pueblo Y en el vento Rillo aquel De mil recuerdos Que vivió el ayer Quizá Llorando Di soleccion Mi pensamiento Bás New Coco Paccho Casよ Y no De mil recuerdos De mil recuerdos Y no De mil inadinya Si por casualidad duermes, sueñas que te enamoran las zonas Y que hay un cielo azul le conjura con la luna para hacerte prisionero No lo digas porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa a dónde voy Se fuga hacia la islita, no importa a dónde voy A la tierra bendita mi pensamiento Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles De mi pueblo y en el vento rillo aquel de mil recuerdos Revivió el ayer, quizás llorando, llorando, llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!